Locos por NFL, ¿cómo están? Llegamos a la semana 13, semana de Acción de Gracias. Comienza el último tramo de la temporada regular. Y ya tenemos las predicciones, quién gana cada partido y por qué. ¡Venga, señores! Por favor, apoya con tu like. El video de la semana pasada estuvo cerca de los 5.000. Así que ayúdanos a llegar a esa meta. Por favor, todos a darle like por el Día de Acción de Gracias. ¡Sí, apoyen mucho! Si te gusta la NFL, suscríbete al mejor contenido en español. Estamos muy cerca de llegar a los 100.000. Esa es nuestra meta de aquí a fin de año. Llegar a los 100.000 suscriptores. Canal mexicano, ayúdanos a llegar. No te cuesta nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Juntos lo lograremos! Empezamos con el jueves, Día de Acción de Gracias. Y tenemos tres partidos. A las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Los Bears visitando a los Lions. Bueno, los Bears llegan con 5 derrotas consecutivas. Es cierto que han mejorado. Estuvieron cerca de ganarle a Packers. Se acercaron contra los Vikings. Pero los Lions son una historia completamente diferente. El mejor equipo de toda la liga. La mejor ofensiva. No hay defensa que pueda contra Chicago. Si incluso Minnesota le hizo daño a esa defensa endeble de los Bears. Yo creo que Lions les va a pasar por encima. Ahora, la defensa de Lions ha mejorado muchísimo. Es una de las que más balones roba. De las que menos yardas permite. Yo dudo que Caleb Williams pueda mover el balón a placer. Pienso que este partido puede ser apretado de inicio. Pero lo va a terminar ganando Lions. Yo tomo a Detroit a ganar. Además, están en casa. Ok, perfecto. Me parece bien también. Vamos a otro duelo de Thanksgiving. Giants visitando a los Cowboys. Vaya partido tan más desangelado que tendremos. Tommy DeVito enfrentando a Cooper Rush. Ay, me lo grabas. Ahora, duelo muy parejo. Si lo gana Giants, no sería sorpresa. ¿Cuál es el tema? Que los Giants cortaron a Daniel Jones. Nombraron titular a Tommy DeVito. Y en contra de Bucaneros se vieron igual o peor en ofensiva. ¡Oh, del carajo! Solamente anotaron 7 puntos. Fueron dominados de inicio a fin. Y en cambio, los Cowboys vienen de vencer a los Commanders. Con un Cooper Rush que se vio mucho mejor en ofensiva. Equipos especiales. Conocemos a CeeDee Lamb. Y una defensa que, bueno, Jaden Allen les pasó. También les anotó puntos. Pero dudo que Giants pueda hacer lo mismo. Se juega en Dallas. Creo que este es un partido de orgullo. Thanksgiving en casa. No creo que lo dejen ir los Cowboys. Creo que hoy Dallas es por poquito mejor equipo que Giants. Cerradito, apretado. Pero me quedo con los Cowboys. Me quedo con los Cowboys. Es el mejor momento también. Y en jueves por la noche tenemos a los Packers recibiendo a los Dolphins. Se pinta pareja. Duelo al cual estaremos reaccionando en vivo aquí en YouTube. Así que te esperamos jueves 7 de la noche. El mejor ambiente. La mejor narración. No te lo pierdas. Nos vemos para ese partido en vivo. No se lo pierdas, muchachos. Los Dolphins vienen con 3 victorias consecutivas. Y con un Tua que viene encendido. Llega de lanzar 4 pases de anotación en contra de los Patriotas. E incluso jugó muy bien en contra de los Raiders. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora los Packers 1 están en casa. Sabemos que Tua cuando lo sacas de Miami lo metes a un clima frío. Juega completamente diferente. La defensa de los Packers se mantiene como una de las que más balones ha robado. Y esa ofensiva de Green Bay también es aplastante con Jordan Love. Josh Jacobs le están dando mucho al balón. Y los receptores están encontrando también continuidad. Ya revivieron a Christian Watson. Así que creo que puede ser un duelo de poder a poder. Lo veo muy cerrado. Para mí no sería sorpresa si lo gana Miami. Han mejorado muchísimo. Pero teniendo que ir de visita a Lambeau con Green Bay. Que está jugándose también la calificación. Me quedo con los Packers a ganar. Están en casa. Juego de Thanksgiving. La energía va a estar al máximo en ese duelo. Sí, localidad. Me quedo con los Packers a ganar. Sí, me parece. También el Lambeau va a pesar. Y de hecho, amigos, vamos a recomendar una apuesta que ya lo sabes. Tienes que hacer en micasino.com. ¿Dónde más? El mejor sitio de entretenimiento online de todo México. Sí, claro. Solo con registrarte con el código LOCOS recibirás el 150% para empezar a apostar. Es súper bono, ¿no? Si tú metes mil pesos en tu primer depósito con el código LOCOS recibirás dos mil quinientos. Y además, treinta giros gratis en la ruleta. Oye, está excepcional esa promoción. Son favoritos los Packers por tres puntos y medio. Y la línea de puntos total está en cuarenta y siete. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que lo gana Green Bay, pero creo que lo va a ganar por tres puntos, por dos, tal vez por cuatro. Es un duelo muy cerrado. Así que mejor, para asegurar, creamos una apuesta. Bajamos a los Packers a más tres y medio. Que gana Packers o lo pudiera perder hasta por tres. Sí, correcto. Y la línea de puntos totales la bajamos a treinta y nueve y medio. Que entre ambos equipos anotan cuarenta o más. Yo creo que esto puede ser un tiroteo. Un 20-23. Miami llega encendido y Packers mete muchas puntas. Me parece bien. El momio es de 1.90. Noventa pesos de ganancia por cada cien apostados. Ah, está buena. Si apuestas quinientos pesos aquí, ganarías novecientos cincuenta. Ah, prácticamente el doble, mi amor. Solo recuerden que el servicio de mi casino es exclusivo para mayores de edad y se promociona únicamente por fines de entretenimiento y diversión. Por favor, no se claven con las apuestas. No apuesten las colegiaturas de los niños, caramba. Tenemos partido en viernes, partido de Black Friday, los Raiders visitando a los Chiefs. Bueno, Raiders es un desastre. Ya se lesionó Gardner Minshew por el resto de la temporada, así que tendrán que iniciar con Desmond Reader. Los Chiefs son expertos en complicarse partidos, pero en casa ante Raiders con Desmond Reader, dudo que se metan en complicaciones. Son el equipo bicampeón, saben ganar esta clase de encuentros. Raiders no tienen ni pies ni cabeza. De hecho, a Raiders le conviene más perder para subir en el draft que ganar un partido. Me quedo con los Chiefs. Oh, sí, sería un milagro este, ¿no? Y vamos a recomendar una apuesta, amigos, para todo Thanksgiving y para el Black Friday. A ver, que te vayas ahí. Aquí está la apuesta. Tomamos a Lions menos dos y medio, que Lions lo gana por tres o más. Por un gol de campo. Cowboys más tres y medio, que Cowboys gana o lo pueda perder hasta por tres. Por tres máximo. Tomamos a Packers Moneyline, que Packers gana sin importar el marcador. Ajá. Y por último, tomamos a Chiefs menos dos y medio, que Chiefs lo gana por al menos tres puntos. Momio de dos puntos setenta y ocho. Ah, mira. Ciento setenta y ocho de ganancia por cada cien apostados. Está buenísimo. Si apuestas, le vamos a meter, le metimos ya en mi casino mil quinientos. ¿Y cuánto paga? Le metimos mil quinientos esa apuesta y nos paga si se gana. Son cuatro apuestas. Es combinada. Deben darse a las cuatro. Mejor a las cuatro. Cuatro mil ciento setenta y cinco. Ah, ¿qué tal, Gus? Es buena lana, eh. Así que todos vayan a apostar a mi casino. Mira, ya está. Aprovechen esa, Gus. Y si una lana dabas de puro Black Friday y puro Thanksgiving. Puro Thanksgiving y Black Friday, cuatro partidas. Aprovechenla. Vamos ahora, amigos, a los partidos del domingo. Los Chargers visitando a los Falcons. A ver, Chargers viene de perder en contra de los Ravens. Se vieron muy chatos, tanto en ofensiva como en defensiva. Y los Falcons vienen de semana de descanso. Sí. ¿Cuáles son los temas a tomar en cuenta en este duelo? Uno, el coacheo. Jim Harbaugh, que es un coach que ha traído disciplina. Buen juego a la escuadra de Los Ángeles. Contra Raheem Morris, que los Atlanta Falcons están hechos realmente una desgracia. No saben bien quién son. Kirk Cousins lanzando intercepciones. Una ofensiva que realmente no termina de carburar. Y una defensa muy endeble. Yo me quedo, amigos, a ganar a los Chargers. Están jugándose la postemporada. Vienen de perder. Yo creo que Jim Harbaugh confió mucho más en él. Va a ajustar sus piezas. Me quedo con cargadores a ganar ese partido. Ojalá no lo tire a la basura cuando está acostumbrado. Steelers contra Bengals. Los Steelers perdieron contra los Browns. ¿No? Ya tenían el liderato de división. Cayeron. Y ahora Ravens está tocando la puerta. Es un equipo que tiene una gran defensiva. Saben robar balones en los momentos precisos. Pero su ofensiva, aún con Russell Wilson, ha seguido batallando. Del otro lado están los Bengals, que bueno, no cantan mejor. Por supuesto que han perdido casi todos los partidos que han jugado. Aunque sean cerrados, no saben ganarlos. Pero en este duelo, estando en casa, en Cincinnati, creo que la ofensiva se va a poder lucir. Me quedo con los Bengals. Un partido apretado. Un partido duro. Un partido que puede ser para cualquiera. Pero me quedo con Cincinnati. Confío más en esa ofensiva. Y la ofensiva de Steelers no me gusta nada. Me quedo con Cincinnati. Los Cincinnati a ganar el divisional. Cardinals contra Vikings. Los Cardinals ya tropezaron. Mostraron el cobre. Yo se los dije. No creía mucho en Arizona. Fueron a Seattle. Esa ofensiva se vio muy mal. Solo notaron seis puntos. Kyler Murray regresó a ser el de siempre. Muy errático. Un burro. Una defensa que incluso sufrió demasiado con Gino Smith. Del otro lado, ¿quién tienen? A los Vikings. La defensa de los Vikings, aunque ya no es la misma de inicio de temporada, sigue siendo de respeto. Yo creo que van a poder contener a Kyler Murray. Le van a robar balones. Y la ofensiva con Sam Donald no es espectacular, pero ha movido el balón con Jordan Addison, con Aaron Jones y con Justin Jefferson. Se juega en Minnesota. Me quedo con Vikingas. Yo voy, Gus. Cardinals más cuatro aquí. Que gana Cardinals o lo pierde máximo por cuatro. Sí, cerrado. Va a ser cerrado. Ya veremos. Colts contra Patriotas. Este partido se juega en Nueva Inglaterra y la verdad es que qué difícil poder decidir. Que vamos a promocionar. Los Colts con Anthony Richardson son una tragedia. Viene apenas de completar 11 de 28. No bueno. Pero bueno, los Patriotas no están mucho mejor. La pregunta aquí es, ¿qué cara de Patriotas veremos? ¿Los Patriotas que contuvieron a Chicago o los Patriotas a los que Delfines les pasó por encima? No, eso es cierto. Yo creo que estando en casa con esa defensa y Drake May que sabe más o menos mover el balón, va a ser complicado. Yo creo que lo puede ganar Pats, pero me quedo con los Colts. No, otra vez. Me quedo con Indianapolis. No, ya estuvo. Bueno. Tienen mucho más armas. La defensa es de alguna manera mejor. ¿Qué habla, Gus? Patriotas no les creo ni la fecha. Me quedo con los Colts. Uf, ni con los muertos. No nos una. Puede ganarlo Pats, ¿eh? Pero me quedo con Indianapolis. Yo voy Pats más tres, Gus. Que gana Pats o lo pierde hasta por tres. Pero no das una, tú nunca. Seahawks contra Jets. Otro partido complicadísimo. Se juega en Nueva York. Los Jets vienen de descansar. Pero ya vimos esa ofensiva con Aaron Rodgers. Es muy, muy mala. Es horrible. No puede mover el balón. La defensa tampoco ya es de respeto. Esa defensa de Jets cualquiera le mete puntos. Están derrumbados. Ahora, si Aaron no viene mejor. Si Aaron viene de ganar dos partidos, pero yo no les termino de creer. Desmotivados. Yo creo que, mira, Aaron Rodgers no va a poder mover el balón. Aaron Rodgers solito se pone el pie. Y del otro lado hay que ver si Seattle le puede hacer daño a esta defensa de Nueva York. Ok. Ahora, se juega en Nueva York. Un horario que es incómodo para Seattle. Pero el récord de Seattle en los últimos años jugando en la costa este es muy bueno. ¿Cómo le va? Bien. Yo me quedo con Seahawks a ganarlo. Sí, sí. Llegan encendidos. Dos victorias consecutivas. Son ya líderes de su división. No creo que lo dejen ir. Me quedo con Seattle, aunque también es duelo apretado. Me quedo con Seahawks. Sí, coincido. Yo voy Seahawks menos dos. Que gana Seahawks por tres o más. Claro. Y se va a dar fácil. Titans entre Commanders, amigos. Viendo a los Commanders que perdieron incluso ante vaqueros. Ya perdieron también. Ya no nos podemos confiar. Ya los Commanders llegan con tres derrotas consecutivas. ¿Qué pasa? Jaden Daniels perdiendo muchos balones. Ya no son los Commanders de inicio de campaña. No. Juegan en casa. Ahora, Titans viene de ganarle a los Texans. Andan bien. Con un muy buen juego en general del equipo. Contuvieron a CJ Stroud. La ofensiva con Will Davis, aunque entregó un pick six, jugó bien la mayor parte del partido. Así que yo creo que van a complicar mucho en Washington. Está bravo. Los Commanders se mantienen puestos de post temporada. Y de perder este partido prácticamente estaría afuera. Yo creo que Washington con Dan Quinn, con esa defensa, con las armas que tiene, va a mejorar en este duelo. Tienen que ganarlo. Me quedo con Commanders a ganarlo. Es mucho mejor equipo en ambas líneas que los Titans. Veremos. Duelo cerradito también. Me quedo con Commanders. A regresar a la senda del triunfo, Gus. Texans contra Jaguars. Los Texans han perdido tres de los últimos cuatro. No son el mismo equipo que teníamos el año pasado. Es lo que esperaba. CJ Stroud lleva dos partidos muy malos. En el último lanzó dos intercepciones. Tuvo un safety desastroso. No mal. Y los Jaguars vienen de descansar. Se juega en Jacksonville. Eso pone en predicamento el partido. Houston que no anda bien. Y los Jaguars que llegan descansados. Vienen de semana de bye. Duelo apretado, muy duro, divisional. Jacksonville realmente no se juega nada. A Jacksonville le conviene más perder este partido que ganarlo. Y los Texans quieren mantener el liderato divisional. Cerrado. Algo me dice que pudiera llevárselo los Jaguares. Pero me quedo con los Texans. Es el momento de despertar. Si no despiertan ahora, no lo van a hacer. No, y no van a meterse. Rams contra Santos. Se juega en Nueva Orleans. Otra vez dos equipos también muy apretados. Los Rams que perdieron contra Miami. Sufrieron contra Patriotas. Águilas les pasó por encima. Y los Santos que vienen de semana de descanso. Y antes de eso, dos victorias consecutivas. Han ganado los llantos. La defensa de Rams es muy mala. Y la ofensiva de Nueva Orleans es explosiva. Ya vimos lo que puede hacer Derek Carr con Marqués Valdez Scantling. No creo que Rams los pueda detener. El juego está del otro lado. Si Rams va a poderle meterle puntos a los Santos. Duelo muy duro. Me quedo, amigos. ¿Qué vas a elegir aquí? Me quedo con los Santos. Me quedo con Santos a ganar. Apretadísimo. Realmente, casi toda la semana estuve con el pick con los Rams. Saludos a Tarek. Pero creo que Santos en casa, explosivos, con mínima posibilidad para llegar a playoffs. Lo van a explotar y Rams lo veo muy desgastado. Yo voy Santos más tres, Gus. Que gana Santos o lo pierde máximo por tres. Puede perder por tres y te devuelo en la feria. Bucaneros contra Panteras. Las Panteras han mejorado. Le dieron batalla a los Chiefs. Y antes de eso ganaron dos partidos consecutivos. Así que esto no va a ser un flan. Bucaneros viene de despeinarse completamente. De pasarle por encima a los Giants. Sí, lo hicieron. Con una gran actuación de Baker Merrifield y un gran ataque terrestre. Sin rival. Bucaneros tiene que ganar esto porque Falcons ha perdido partidos. Así que Bucaneros aún puede ganar su división. Panteras únicamente se está jugando el trabajo del head coach. Seguir mejorando para que lo renueven la siguiente temporada. Así que se van a matar en la cancha. Bucaneros va a Panteras complicando demasiado. Bryce Young ha mejorado. Ya no ha cometido errores. Choba Hobart está realmente corriendo muy bien. Están encendidos. Pero Bucaneros tiene mucha más explosividad. Mucho mejor juego terrestre. Muchas más armas. Me quedo con Tampa Bay a ganarla. Yo voy Tampa menos seis. Que gana Tampa por siete o más. Sí, Gus. Arriesgado. Vamos con confianza. Águilas contra Ravens, amigos. El partido de la semana. El duelo del año. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? Los Ravens vienen de ganar a los Chargers. Se complicaron de inicio. Pero terminaron dominando ese duelo. Lamar Jackson con dos touchdowns por aire. Uno más por tierra. Y Derrick Henry imponente. Frente a unas águilas que vienen igual o más imponente en contra de los Rams. Ya vimos a Saquon Barkley. Lo que hizo 255 yardas por tierra. Jalen Hurts no ha cometido errores. Y la defensa de Águilas se mantiene como la mejor en toda la NFL. Es duelo cerradísimo. Aquí yo creo que Lamar Jackson y compañía les va a costar trabajo mover el balón a Filadelfia. La cuestión es que creo que los Ravens pueden limitar a Saquon Barkley. Recordemos que Ravens es la segunda mejor defensa contra la carrera. Y van a obligar a Jalen Hurts a lanzar más. Mucho de este partido está en juego si regresa o no de Bonte Smith. Cosa que al momento todavía no sabemos. Dos equipos que llegan muy encendidos en su mejor momento. Los Ravens siendo unos contenientes claros en la americana. Águilas lo mismo pero en la nacional. Y yo me quedo amigos con Filadelfia. ¿Qué más con Filadelfia? Lo gana Filadelfia. ¿La defensa es mejor? Yo creo que la defensa va a poder limitar a Henry. Van a robarle balones. Van a presionar mucho a Lamar Jackson. Mira nada más. Y realmente la ofensiva con Saquon Barkley es muy complicada de tener. Todo se va a dar. Y cuando se busca a AJ Brown puede resolver. Duelo complicadísimo. Lamar Jackson sabe jugar esta clase de partidos. Sí, sí, sí. Pero me quedo con las Águilas. Los Ravens cuando han enfrentado a buenas ofensivas como Cincinnati. Se han quedado cerca de perder. Cuando han enfrentado a una buena defensa como la de los Browns. Incluso perdieron el partido. Y perdieron también contra Steelers. Así que me quedo con Águilas. Es un tema, espero que sea un tema de corazón. Puede ser que sí pero vamos Filadelfia. Bueno, que sea de corazón. Pues ahí está ahí el pico. Domingo por la noche. 49ers visitando a los Bills. Los Niners viven su peor etapa. Tal vez en la era Shanahan. En la década, güey. Así que juegan muy mal. Todavía no se sabe si regresa uno a Brock Pordy. Si regresa una uniposa. No, era un desmán. Si regresa Pordy se puede poner bueno. Pero jugando en Buffalo con los Bills que llegan encendidos. Han notado 30 puntos o más en cada uno de los últimos 5 partidos. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Bills tiene ataque terrestre. Tiene juego aéreo. Josh Allen está en modo MVP. Y la defensa ha mejorado. 49ers no son ni la sombra de lo que fueron el año pasado. No, qué tristeza. Se juega en Buffalo. Me quedo con los Bills. No hay más ahí. Y por último, el lunes por la noche, los Browns visitando a los Broncos. Esa victoria de Browns en contra de Steelers yo no la compro. Fue un golo divisional. Aprovecharon errores de los Pitbull Steelers. Capitalizaron bien. Y la ofensiva supo mover el balón. Contra Broncos en Denver es una historia completamente distinta. La defensa de Denver es una defensa imponente. Yo creo que van a poder limitar a James Winston. Limitar ese ataque terrestre con Nick Chow. Que es lo único que tiene. Y del otro lado, Bo Nix ha jugado muy bien. Aunque creo que le va a costar trabajo ante Miles Garrett y esa defensa de Browns. Y que va a ser cerradito. Me quedo con los Broncos. Son mejor equipo al momento. Están en posición de playoffs. Si la temporada terminara hoy, no lo pueden dejar ir. Sean Payton es un viejo lobo de mar. Se juega en Denver. Me quedo con Broncos. Me parece excelente. Así quedaría la quiniela. Te la dejo en pantalla. Los 16 ganadores. Ahí se acostumense una fotito con la quiniela. Recordando que esta semana 13 no descansa ningún equipo. Mándenle la fotito, Gus. Tómense el selfie con la quiniela. Mándenle ahí al Instagram. Locos-NFL. Selfie con la quiniela, muchachos. Ahí están las recomendaciones de apuestas del Chico del Cable. Recuerden hacerlas en mi casina de Punta Camp. Sí, un positivo, Gus. 3 de 5. O sea, 3 de 5 positivo. Positivo, positivo. Aquí puro verde, güey. Así que bueno, ahí están las apuestas del Chico del Cable. Recuerden meterlas derechas, no en parlay. Sí, para asegurarnos. Y vamos ahora, amigos, con los ganadores de la quiniela de semana 12. Ah, ¿quiénes tuvimos ahora? ¡Son todos ellos! Eso, como los 300 mil, pero nada más. Acertaron 10 de los 13 partidos. Así que todos ellos estarán participando en la rifa que tendremos a inicios de diciembre. Muy bien. Si tú también acertaste 10 de los 13 partidos de la semana 12, manda tu captura al Instagram o Twitter, para que te tomemos en cuenta. Por supuesto que sí. Así que bueno, si tú también quieres participar y ganar, vamos, seguimos con la dinámica. No te desanimes. Es muy fácil y además es gratis. ¿Qué tienes que hacer? Deja en la caja de comentarios los 16 ganadores. Los 16. 16 ganadores de semana 13. Que tengan 14, 15 ganadores. Solo ganadores. Tómale captura. El lunes, terminando el Monday Night, si tuviste al menos 12. 12. 12, 13 aciertos. 14, güey. No 10, no 9, porque, a ver, ahí está. Uno nos mandó con 8, no sé qué le pasa. No, hermano, ¿cómo con 8? Son 16 partidos. Si tuviste al menos 13 o 14, manda la captura a las redes del canal, arroba locos, guiomajo, NFL, Twitter e Instagram. Mándenlo para ayudar. El que más tenga será el ganador de la siguiente semana. Ajá. Así que todos a participar. Ahora, ¿qué puedes ganar? ¿Rifa de qué? Artículos de tu equipo favorito, cortesía de nuestro patrocinador, J.D. Spots. J.D., ¿qué tal? J.D. es la mejor tienda en redes para comprar artículos de tu equipo favorito. No, por eso no hay otro lugar. Ahora que vienen intercambios, cenas de Navidad, fin de año, puedes comprar tazas, gorras, termos, llaveros, vasos, jerseys, mucho, mucho más. Ropa interior. Síguenos en Instagram y Facebook como J.D. Síguenos en Instagram y Facebook como J.D. Spots y compra tu jersey para que vivas la NFL como tiene que ser. Viene Navidad, viene Reyes, viene Ano Nuevo. Vayan todos a comprar en J.D. Spots. Intercambios en las oficinas, Gus, anticipen esas compras. Así que todos a comentar, es muy fácil, es gratis, únicas restricciones, solo vale un comentario por cuenta, no puedes comentar más veces de la misma cuenta. Ah, ok. Solo entran comentarios que entran hasta el jueves, porque tenemos partidos en jueves y viernes. Si tú comentas jueves, viernes, ya no vale tu comentario. Ya no entró. Y lo vamos a estar checando. Sí, porque están haciendo transas. Y no valen comentarios editados, que eso ni tendría que decírselas. Si los mandan el martes o el lunes, ya ni tomen los cuentos. Así que amigos, es todo por este video, por favor todos a romper el botón de like. Vamos, vamos. Vamos por 5 mil likes, todos. Todos, todos a romper el botón de like. Esta es la meta. Suscríbete, ayúdanos a llegar a los 100 mil suscriptores antes de que termine el año. Por favor. Todos, todos, todos a suscribirse. Suscríbanse si no lo han hecho. El mejor contenido en NFL en español. Pueda la campanita también. Activa la campanita, de esa manera YouTube te notifica en cuanto subamos un nuevo video o en cuanto iniciamos transmisión. Exactamente, muchas veces es la clave del éxito. Gracias por llegar hasta aquí, Gus Ambris, Chico del Cable. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!